Yo tengo muchas dificultades en aprender a hablar en inglés. Yo siempre que escucho, así sea una misma canción, de voz nunca cante, siempre escucho sus vocales diferentes. Nunca voy a encontrar, vamos a decir, una tonalidad igual a si se escuche diez veces. Y es por ello mi dificultad para hablar o para pronunciar, de repente acercarme más al idioma inglés. Me cuesta muchísimo trabajo. No es como el castellano. Para mí, por ejemplo, hablar de castellano, yo siempre escucho la A, la A, la, perfecto. Pero cuando yo escucho una canción en inglés, automáticamente yo aquí lo escuché así, aquí hasta, o sea que encuentro cinco, seis, siete, ocho, con quince rasgos distintivos, en los cuales en lugar de acercarme, a veces ocurre que yo, sinceramente, me bloqueo. Y creo que eso me pasa, porque de repente yo en lugar de acercarme o de repente de ver más cercanía, hago también que mentalmente me vaya alejando. O yo mismo a lo bloqueo diciendo, no voy a poder, me he hecho para acá. Entonces creo que esa es una dificultad a la cual yo hubiera podido reflexionar. Y antes que usted dijera, por ejemplo, yo decía, ¿cuántas veces yo he percibido en otros idiomas diferentes sonidos de la letra A? Y decía, ¿cuándo me voy a acercar a esa A? Típicamente la más adecuada. Y ahora me doy cuenta que no, que no debo de sentir ni calcidirlo así, no lo contrario. Tenía que me doy cuenta que cada vez, de repente, estoy escuchando, porque me estoy acercando más bien, más a ese idioma que lo he visto, más en casa. Nada más, por favor. Muchas gracias. 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 Gracias.